Bueno, en los temblores, como en los simulacros, pueden suceder accidentes. Cuéntanos, ¿qué pasó ahora en la madrugada? Me despertó la alerta sísmica. Yo tuve que ir rápidamente por el pantalón, la chancla, etcétera, etcétera. Y entonces me pegué en una mesa y me levanté la uña por completo. El platunguial, que es la uña, lo que tocamos propiamente, nos protege la piel. Pero al desprenderse, lo que tenemos que hacer fue lo correcto, lo que hiciste. Que es el aseo con agua corriente, no estar tallando la piel y volver a colocar la uña. Vamos a utilizar una de acrílico, va a evitar que salga deforme. No se vale quitar la uña, hay que dejarla ahí para que no se lastime la matriz fungual. Crece un poquito la uña, se va a desprender y entonces sí la cambiamos, pero ya va a estar sana. Así es que nada de remedios caseros, échenle un telefonazo aquí a Piel Clínico, al dermatólogo que tengamos de base, cuando tengan alguna herida. Y vengan con el mejor, obviamente, Rodrigo, aquí en Piel Clínico.